La canción Grabación ranchera del norte, rambino y servidor De las nuevas que salieron, caser nuevo que ya está a la venta en todo Monterrey En China, Nuevo León, en Linares, General Terán, Reynoso y todas partes Discos por venir R.I.N R.I.N Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente, Dios del cielo, me lo quita mi gusto es Aunque me den de balazo Top en eso, top en eso Si al cabo mi gusto es Pero chaparrita, yo te den, seguir amando mi gusto es Pero chaparrita, yo te den, seguir los pasos, mi gusto es Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Top en eso, top en eso Si al cabo mi gusto es Yo te den, seguir amando mi gusto es Pero chaparrita, yo te den, seguir amando mi gusto es Pero chaparrita, yo te den, seguir amando mi gusto es Pero chaparrita, yo te den, seguir los pasos, mi gusto es Pero chaparrita, yo te den, seguir amando mi gusto es Aunque me den de balazo